Buenos días latinos, bienvenidos como siempre una vez más a disfrutar desde los estudios de Orlando y en esta oportunidad nos encontramos con otra venezolana que nos visita. Ella es Auriluz Pérez, nutricionista y entrenadora. Bienvenida, Auriluz. Muchas gracias, Gaby, por la invitación, gracias al canal. Me encanta estar aquí con ustedes y bueno, hoy vamos a hablar acerca de nutrición. Bueno, ya lo dijo ella, es una animadora además. Bueno, Auriluz, nosotros felices de que estés acá. Vamos a hablar de nutrición, que es tan importante para aquellas personas que se sienten con un sobrepeso y empiezan a inventarse con unas dietas que sacan de internet, dietas que se inventan ellos mismos. Recomendaciones y creaciones. Sí, cuéntanos por dónde podemos empezar. Bueno, vamos a empezar por este té que me serviste, que es maravilloso. Me recibiste con el mejor té que hay, déjame decirte. El té verde tiene propiedades excelentes porque es antiinflamatorio, funciona para enfermedades de cáncer, funciona para el hígado, limpia el organismo en general, es diurético, acelera el metabolismo, cosa que es súper, súper importante para las dietas, para la vida en general y sobre todo para adelgazar. Muy bien, o sea que el té a cualquier hora del día. A cualquier hora del día. ¿Cuántas veces pasa? Cuando quieres utilizarlo como un plan de adelgazar, lo ideal es tomarte una taza 20 minutos después de cada comida. Sin embargo, si sufres de ansiedad en aquellos días que las mujeres estamos en el periodo premenstrual, si sufres de ansiedad, tomarte una taza de té. También es excelente porque es un tip que muchas personas no saben. El estómago evidentemente es un músculo como todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y hay personas que comemos exageradas cantidades, pero para llevar nuestro estómago, o sea, una de las cosas que podemos hacer para llevar a nuestro estómago a un tamaño ideal es tomar una infusión de té verde caliente antes de comer, antes del almuerzo o antes de la cena. Esto te da sensación de saciedad, entonces consumes menos. Con el tiempo, lo que hace es reducir el estómago hasta llegar a la medida necesaria. ¿Cuál es la medida necesaria? Bueno, de proteína, el tamaño de tu mano. Esa es la proteína que debemos consumir. La proteína, el tamaño de tu mano completo. De carbohidratos, de vegetales o de ensalada es el puño, la cantidad del puño. Hay personas que dicen una taza, dos tazas, bueno, depende porque en mi casa hay tazas desde así hasta así. Entonces, el puño es tu medida, eres tú. La mano completa es tu medida de proteína. Y por ahí, son tipsitos, son ideitas. ¿Qué tan cierto es ese mito que hay por ahí? No sé si es un mito o una realidad. El que no se debe tomar líquido mientras se come. Ok. Cuando tú tomas agua fría o líquidos fríos durante la comida, las grasas que puedan contener esos alimentos se solidifican. Entonces, retardan el metabolismo, retardan la digestión. Cuando tú tomas agua natural, es mucho mejor. Sin embargo, mientras te estás comiendo, no es ideal tomar líquido. Puedes tomarlo o antes o después. ¿Por qué? Porque cuando tú deglutes los alimentos, ellos forman una bola. Un bolo, el bolo, el bolo. Y lo consumes, lo tragas, va directo al estómago. Cuando lo mezclas con líquido, esto se expande. Entonces, no es que tienes más o menos apetito, sino es el problema, es el volumen que causa en el estómago. Y volvemos a lo mismo. Ampliamos las paredes del estómago. Entonces, cada vez vamos a comer más. Y ya para finalizar, porque el tiempo de televisión es muy rápido y siento que hay mil preguntas por hacerte. Sé que los televidentes también se las están haciendo. El desayuno es tan importante. Y por esto de la rutina, el corre, corre, olvidamos el desayuno. Ok. Lo más importante, convertir nuestra vida en una pirámide invertida. El desayuno es lo más importante donde podemos meter proteínas, carbohidratos, azúcares, todo. Hasta grasas. Hasta grasas. En el almuerzo, proteínas, carbohidratos y vegetales para limpiar nuestro cuerpo. Y en la cena, proteínas con ensaladas. ¿Ok? Siempre ensaladas en la noche. No son tres comidas al día. Hagamos por lo menos cinco. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Con eso es ideal. Desayunas como un rey, almuerzas como un príncipe y cenas como un mendigo. Y tienes la vida perfecta. Gracias, Auri, por estar aquí con nosotros. Gracias. De nuevo el paso a los amigos de Tampa. Gracias por siempre estar en Sintenidad.